Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo estáis? En esta tarde de tormenta, que el agüita viene muy bien, ya parece que cae menos barro porque no veas, y después de la tormenta viene la calma. Me informan, bueno Susana, sabéis que todos que ha estado hoy por aquí, y bueno, dicen, dicen, nos han comentado y es muy fiable que el 27 de febrero se publique en Boja la derogación de la orden de fusión. Bueno Granada, yo creo que gracias a este movimiento ciudadano hemos conseguido lo que muchos creían imposible, no todos. Muchos éramos muy optimistas y creíamos que la unión de toda una provincia y las movilizaciones al final hacen que aquellos que solo velan por su interés o que solo velan por su silloncito al final sean puestos en evidencia y la provincia, los ciudadanos consigamos lo que queríamos, nuestros dos hospitales completos. ¿Qué pasa? Estoy grabando. Ahora voy, ahora voy. Entonces, bueno, mi niña, entonces simplemente deciros que no entiendo, no entiendo que determinados personajes que colaboraron necesariamente en algo que se ha derogado, es decir, fijaros que la fusión es algo malo, era algo malo, si no nos lo hubieran derogado. O bueno, o es que a lo mejor realmente, bueno, yo he encandilado a todos y tengo unos poderes súper mágicos, ¿no?, que he hecho a todos, he abducido para que creáis lo contrario. No, lo hemos conseguido porque realmente las cosas que funcionan mal no deben seguir para adelante. Entonces, aquellos que defienden este modelo y se empeñan en que estamos destrozando la sanidad para los próximos años, aparte de que puedan ser más o menos inextos y más o menos sinvergüenza, lo que no entiendo es esa ira que tienen, que están conteniendo, ya que muchos están estallando, y que quieran entrar en la negociación de qué. Vamos a ver, si aquí nos han engañado y este proceso está grabado, lo ha vivido la gente, ¿eh?, cómo nos han traicionado unos a otros, ha habido tantos intereses, ¿no? Bueno, qué leche, qué leche queréis, ¿eh?, todo eso que realmente nos quisisteis llevar, ¿eh?, a un desastre con ese plan maquiavélico, que sí, que mucho, no, es que nosotros hemos mejorado, pero olvidaros ya, vamos a mejorar todo. ¿Es que tenéis algo en contra de tener dos hospitales buenísimos? ¿Tenéis algo en contra de que haya contratos dignos para los profesionales? ¿Tenéis algo en contra de que se contrate a más gente, que es lo que realmente hace falta? ¿Tenéis algo en contra de que se invierta en la sanidad pública? ¿Tenéis algo en contra de que se pidan explicaciones de por qué se gastó tanto dinero en ese plan de fusión? Todos aquellos que estáis saliendo y defendiendo la fusión y que seguís todavía creyendo que lo mejor para la medicina es lo que pretendíais hacer, me cago en la leche. De verdad, no me puedo cagar en otra cosa. Pero bueno, esa ira que tenéis, esa gente que realmente no queremos contar con vosotros, meteroslo en la cabeza. Si efectivamente la Junta ha sido inteligente, bueno, pues claro que sí, claro que ha sido inteligente. Ha dicho, hay que darle a los ciudadanos lo que piden, porque si no al final nos pasará factura. Ya les va a pasar, les va a pasar mucha factura. Pero por favor, algunos no entiendo que sigáis todavía empecinaos en dar por culo. Pero no pasa nada, no pasa nada. Que os conozca vuestra provincia, que os conozca Granada tal y como sois. Porque si lo hemos conseguido, tendremos dos hospitales completos. Y el 5 de marzo saldremos a... Yeah.